Vení pa' ti, tú sabes que no, te debo mucho Cuba y el mundo entero, gracias por tu luz ¿Para qué? Perder el tiempo, ¿para qué volvemos tu voz? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya Tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido Como una estrella jugada Por el dolor que he sufrido Mi vida se ha vuelto loca Tengo en la alma hecha una roca Y mi corazón partido Tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Paradero Como una estrella fugaz Todo el que está aquí Tiene una abuela Caballero Tranquilo Por el dolor que he sufrido Mi vida se ha perdido Mi vida se ha vuelto loca Tengo en la alma hecha una roca Y mi vida Y mi vida se ha vuelto loca Y mi vida se ha vuelto loca Y mi vida se ha vuelto loca Tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha vuelto loca Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz